Canadá peleará por el oro olímpico en el fútbol femenino allá en Tokio mientras que Estados Unidos irá por el bronce en ese mismo torneo y la selección mexicana desgraciadamente no podrá competir por el oro porque perdió la semifinal ante la selección de Brasil pero todavía tiene esperanza de conseguir la medalla de bronce por eso el día de hoy voy a repasar lo que sucedió en las semifinales del fútbol masculino y femenino y también que se viene para las selecciones de la CONCACAF a continuación y como les estaba diciendo todavía las tres selecciones que están representando a la CONCACAF allá en los Juegos Olímpicos de Tokio tienen posibilidad de traerse una medalla tal vez no como lo queríamos antes de que se disputaran estas semifinales porque México no va a estar peleando por el oro sino por el bronce pero ya sabíamos que en el fútbol femenino una de las selecciones iba a ir al oro y la otra al bronce porque se iban a enfrentar entre sí entonces vamos de una vez a repasar lo que sucedió en las semifinales empezando con el fútbol femenino y aquí tienen los dos resultados de las semifinales que se disputaron en el fútbol femenino allá en Tokio primero hablemos del resultado que más nos importa ese duelo entre selecciones de la CONCACAF que se dio en el Ibaraki Kashima Stadium y que la selección canadiense venció por la mínima 1 por 0 a su similar de Estados Unidos y de esta forma las canadienses irán a disputar la medalla de oro a la final de este torneo mientras que enviaron a su máximo rival en el fútbol femenino las estadounidenses a que se disputen la medalla de bronce un partido que fue peleadísimo a lo largo de los 90 minutos y que parecía que se iba a terminar definiendo en el alargue o desde los puntos de penal pero es que ya en los últimos minutos del tiempo regular me parece que más o menos al minuto 83 se dio una pena máxima en favor de las canadienses que la aprovecharon para ponerse en ventaja y con eso les alcanzó para poder quedarse con esta semifinal y poder seguir luchando por el oro mientras tanto en la otra semifinal que se disputó en el International Stadium de la ciudad de Yokohama la selección australiana cayó por la mínima también 0 por 1 frente a su similar de Suecia así que ya tenemos listas a las dos finalistas y las dos selecciones que van a disputar el bronce entonces repasemos esos próximos dos partidos y aquí tienen el partido por el tercer lugar por conseguir esa medalla de bronce el próximo jueves 5 de agosto cuando en el Ibaraki Kashima Stadium la selección de Australia se enfrente a la selección de la CONCACAF Estados Unidos un duelo que se repite de la fase de grupos en donde ya se enfrentaron estas dos selecciones en la última fecha y que finalizaron 0 por 0 ese partido ahora pelearán por el tercer lugar de este torneo la selección de las barras y las estrellas que va a pelear por el bronce por primera vez en toda su historia en los Juegos Olímpicos en el fútbol femenino y que de hecho es la única medalla que les hace falta porque ya tienen varias medallas de oro ya tienen una de plata y ahora veremos si pueden conseguir el bronce y aquí tienen el partido por el oro que como pueden observar se va a disputar el mismo día que el juego por la medalla de bronce del fútbol masculino pero bueno ya casi llegamos a eso primero este viernes 6 de agosto en el Olympic Stadium de Tokio la selección de Suecia se va a medir a la selección canadiense por el oro en el fútbol femenino la final de este torneo la selección canadiense que va a disputarse una nueva medalla en las olimpiadas en el fútbol femenino y ya con medalla asegurada porque será o de oro o de plata pero esto significa que va a ser la tercera selección en ganar medalla en tres Juegos Olímpicos consecutivos luego de Estados Unidos que lo consiguió desde 1996 hasta la edición 2012 y Alemania que lo consiguió desde el 2000 hasta el 2008 y ahora Canadá que luego de tener dos medallas de bronce en Londres y también en Rio de Janeiro ahora tendrá ya sea una de plata o una de oro y un duelo durísimo para las canadienses porque ya vimos en fase de grupos Suecia venció 3 por 0 a Estados Unidos que terminó siendo la selección que Canadá eliminó para llegar hasta esta final entonces como les digo un duelo muy complicado para la selección de Canadá pero veremos si puede traerse a la CONCACAF la medalla de oro y como siempre les doy los horarios de los partidos el de la medalla de bronce entre las selecciones de Estados Unidos y de Australia será este jueves 5 de agosto a las 4 de la mañana hora de Washington DC capital estadounidense mientras que el juego por la medalla de oro entre Suecia y Canadá también será este jueves porque aunque el partido allá en Tokio es el viernes por el horario será este jueves 5 de agosto a las 10 de la noche hora de ORAWA la capital canadiense y ahora nos pasamos a repasar lo que sucedió en las semifinales del fútbol masculino en donde desgraciadamente como pueden observar la selección mexicana terminó cayendo frente a su similar de Brasil en el Ibaraki Kashima Stadium un partido que finalizó 0 por 0 luego de los 90 minutos finalizó 0 por 0 en los tiempos extra y fue desde los puntos de penal donde se impuso la selección brasileña 4 por 1 y consiguió su pase a una nueva final de Juegos Olímpicos porque ya estuvo en la final anterior de Rio de Janeiro y ahora repite en esta de Tokio 2020 mientras que la selección mexicana tendrá que buscar la medalla de bronce un partido en el que a México le costó muchísimo la creación de juego no pudo tener el balón en los pies y tuvo que mandar muchísimos pelotazos empezar a saltarse líneas para poder hacerle daño a una selección brasileña que estuvo bastante cómoda durante los primeros 90 minutos pero que si poco a poco fue perdiendo su fútbol con esto tampoco quiero decir que la selección mexicana haya sufrido durante el partido porque realmente no fue así tal vez hubo momentos en los que si Brasil estuvo tal vez un poco más cerca de llegar al gol pero realmente un partido muy parejo si es cierto que Brasil controló un poco más la posesión pero al final de cuentas se fueron así hasta los penales en donde ya desgraciadamente Memo Ochoa incluso adivinó los cuatro penales de la selección brasileña hubo un par que pudo haber atajado pero desgraciadamente para la selección mexicana no pudo ser así también hubo los fallos de los jugadores mexicanos y con esto Brasil avanza por el oro y México irá por el bronce y en la otra semifinal que se disputó en el Saitama Stadium la selección europea de España consiguió una victoria por la mínima uno por cero frente a la selección local de Japón terminaron en los 90 minutos cero por cero y fue en el tiempo extra con un gol de Marco Asensio que los españoles consiguieron colarse a la final a la disputa por el oro entonces también tenemos aquí ya definidas a las dos selecciones de la final y a las dos que disputarán el bronce y aquí regresamos a esta imagen que les decía antes se va a disputar el mismo día el oro femenino y también el bronce masculino viernes 6 de agosto en el Saitama Stadium la selección de México se va a enfrentar a la local de Japón este es el partido realmente que nos importa ya el partido por el oro realmente poco que hablar porque no está involucrada ninguna selección de la CONCACAF y nada más para comentar México que repite un duelo que fue el que más le costó en estos juegos olímpicos porque en la fase de grupos cayó 2 por 1 frente a la selección japonesa y ahora nuevamente tendrán que enfrentarse para ver cuál de las dos se queda con el tercer puesto de este torneo además México que va a luchar por la medalla de bronce en juegos olímpicos por segunda vez en su historia luego de que ya lo hizo cuando fue caza allá por México 68 y justamente en esa ocasión fue ante la selección de Japón en esa oportunidad los japoneses ganaron 2 por 0 y ahora los papeles se invierten porque en esa ocasión México era caza los japoneses ganaron el bronce y ahora es al revés los japoneses son la selección caza mientras que México veremos si puede conseguir el bronce y darle la vuelta a esa historia también la selección de Japón que recientemente perdió la medalla de bronce en Londres 2012 en esa ocasión perdió el partido por el tercer lugar ante la selección de Corea del Sur y ahora nuevamente lo buscará ante México y para darles el horario de este partido por la medalla de bronce entre México y Japón será este viernes 6 de agosto a las 6 de la mañana hora de Ciudad de México y aquí nada más les muestro por darle un poco de seguimiento a la final del fútbol masculino en donde se van a disputar el oro las selecciones de Brasil y España aunque ya es irrelevante para nosotros porque no hay ninguna selección de la CONCACAF pero bueno será el sábado 7 de agosto en el International Stadium de la ciudad de Yokohama como les dije Brasil frente a España y ahí lo tienen desgraciadamente la selección mexicana se quedó muy cerca de seguir luchando por el oro nuevamente en unos juegos olímpicos pero bueno esperemos que se pueda traer la medalla de bronce lo mismo con la selección estadounidense que se pueda traer el bronce y que las canadienses logren conseguir ese oro en la final del fútbol femenino entonces ahora quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió en estas semifinales tanto del masculino como del femenino y de si creen que estas tres selecciones de la CONCACAF pueden conseguir sus objetivos entonces todo eso déjenlo aquí abajo en los comentarios igual dudas o cualquier cosa que me quieran decir sobre el fútbol en los juegos olímpicos y si les gustó este video dejen un like y compártanlo para que muchísima más gente llegue aquí a conocer sobre el fútbol de la CONCACAF pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!